El mundo de la vida muchas las ha deseado vivir. ¿Qué tipo de hombre era él? Esa pintura ha estado ahí todos estos años, emanando su fuerza, su alma. Es un caos, doloroso y horroroso. Me recuerda mucho a los sueños de fiebre. Es como un gran día de fiebre. La pintura te pregunta a participar, a investigar con tu mente. Es uno de los grandes ingleses. ¿Puedes explicarlo?